cara a cara les explico la mecánica cada candidato tendrá seis minutos para debatir con un contrincante el aspirante tendrá derecho a preguntar a su contrincante en dos minutos quien responda tiene dos minutos para hacerlo luego la persona que preguntó tiene un minuto de réplica y a la persona a la que le preguntaron tiene otro minuto de réplica, cada vez que falten diez segundos va a sonar esto que ha estado sonando todo el debate y cuando se cumplan los tiempos establecidos vamos a cerrar el micrófono, este bloque lo inicia don Andrés Rojas del partido Nueva Generación don Andrés primero le pregunto con quien desea debatir usted en este cara a cara con Diego Vincenzi del Movimiento Libertario don Diego Vincenzi del partido Movimiento Libertario don Andrés usted tiene dos minutos para plantear su pregunta Diego hemos visto que el cantón de Curridabat lo hemos comentado en algunas otras ocasiones es un cantón donde abundan los sellos de clausura donde hay una falta de generación de trabajo donde se ha convertido en una ciudad dormitorio y la gente tiene que desplazarse largos largas distancias gastar dos horas de su vida en ida y venida para desplazarse a su trabajo hablamos ahora también del tema de la ley de patentes que está un poco bueno, bastante obsoleta hemos visto que sólo habla de multas, multas, multas en síntesis la Municipalidad de Curridabat ha sido más interventora y menos promotora y tenemos una desigualdad también en temas de trabajo en los cuatro distritos en el poquito en el poquito trabajo que hay concretamente Diego ¿cuáles serían sus propuestas para reactivar económicamente el cantón de Curridabat y que deje de ser un cantón más dormitorio y la gente pueda trabajar ahí y no tener que desplazarse y desgastarse su vida en largos desplazamientos a su trabajo? Gracias Don Andrés Rojas del Partido de Nueva Generación Don Diego Vincenzi del Partido de Nuevo Movimiento Libertario usted tiene dos minutos para responder Gracias Andrés este bueno, sí es evidente que hay un problema aquí de en la generación de empleo puesto que todos los candidatos tenemos preocupación en el tema de manera concreta a mí me gusta atacar el problema de lo más pequeño a lo más grande ¿por dónde por dónde considero yo que empiezan los problemas? creo que los problemas empiezan en el seno de la municipalidad yo vengo con tres propuestas que son claras y que son reales que se practican en otras agencias del Estado sistema de ventanilla única no es posible que todavía en el 2016 sabiendo la tecnología que hay no haya ventanilla única en la municipalidad que haya que desplazarse de ventanilla a ventanilla departamento a departamento esto ya a nivel ministerial se practica en el Ministerio de Comercio de manera más específica en Procomer existe el sistema una ventanilla única expediente municipal electrónico es el 2016 o sea la tecnología ha venido a facilitarnos el diario vivir ¿cómo es posible que nosotros todavía no podamos tener acceso a un montón de nuestros trámites municipales desde la casa desde nuestro celular para eso se creó todo esto toda esta revolución tecnológica va direccionada en eso en facilitarnos el día a día después me interesa mucho también el tema de una estricta evaluación del desempeño dentro de la municipalidad porque uno de mis caballos de batalla y lo de mi partido Movimiento Libertario ha sido la contención del gasto público y creo que es importante ser estricto de acuerdo a ciertos parámetros que ha dicho la Procuraduría General de la República de la evaluación de desempeño que es lo que va a seguir y que no porque me gustaría saber si nosotros podríamos con una municipalidad más pequeña ser más eficientes y tener un ahorro que nos generará un mayor superávit gracias don Diego Vincenzi del partido Movimiento Libertario don Andrés Rojas de Nueva Generación ahora usted tiene un minuto de réplica Diego para hacer la municipalidad un poco más más pequeña es necesario tal vez recorte personal y podríamos entrar en un tema de perdón de aumentar más el desempleo entonces ¿qué políticas manejarías vos para que no se dé ese recorte de personal que la gente siga trabajando en la municipalidad concuerdo en que hay que aumentar la eficiencia de las personas y te pregunto rápidamente también qué opinas de la transparencia creo que el hecho de que la municipalidad haya perdido transparencia ha hecho que perdamos la seguridad jurídica en el cantón y la falta de transparencia hace que la gente no confíe en nuestra municipalidad y no quiera invertir en nuestro cantón gracias don Andrés Rojas de Nueva Generación ahora don Diego Vincenzi del partido Movimiento Libertario tiene un minuto de contraréplica si mal lo entendí la pregunta tiene como dos aristas entonces con el tema de el desempleo a la hora de la evaluación de desempeño una de las quejas más grandes que hemos tenido en los debates es que muchos de la gente que trabaja en la municipalidad nos decurri entonces me parece un poco contradictorio que estemos hablando del tema de que la muni sea un generador de empleo si lo estamos generando a lo externo pero eso es muy sencillo o sea la evaluación de desempeño me viene a decir a mí quién es bueno quién es no y ahí se puede reestructurar a lo interno la forma de la municipalidad con respecto al tema de transparencia voy a seguir siendo enfático de que la mejor manera de ser transparente es el recorte del personal en los mandos medios es donde está la mayoría de los problemas si no existieran esos mandos medios ese montón de departamentos y demás habría que hacer menos trámite y el expediente electrónico nadie puede burlar una computadora si todo es todo es electrónico todo es transparente gracias don Diego Vincenzi del partido Movimiento Libertario don Carlos Portilla del partido Unidad Social Cristiana es su turno de participar en este cara a cara primero le pregunto con quién desea debatir sí con don Andrés Rojas del partido Nueva Generación don Andrés Rojas del partido Nueva Generación don Carlos Portilla de la unidad usted tiene dos minutos para plantear su pregunta yo creo que todos estamos convencidos de la generación de empleo es básico en Curridabat Andrés hablaba de una de las propuestas que tienen ellos más importantes entonces sería importante oír que la comunidad de Curridabat oiga esa propuesta de Andrés ya la hemos oído en otros debates y me ha parecido sumamente interesante y me gustaría hoy oírla nuevamente muchas gracias Andrés gracias don Carlos del PUSC Andrés Rojas de Nueva Generación usted tiene dos minutos para responder muchas gracias don Carlos por la pregunta bueno nosotros el eje de desarrollo social y económico lo manejamos de la siguiente forma creemos que es necesaria una oficina de implementación de atracción de inversión externa al cantón de Curridabat es súper necesario crear también lo que nosotros hemos denominado la municipalidad móvil la municipalidad móvil es un proyecto que tenemos que nos permitiría andar por nuestros distritos haciendo un trámite de ventanilla única que la gente no tenga que desplazarse a la municipalidad a su edificio central y eso nos permite entonces descongestionamos la municipalidad en su oficina central la gente puede trabajar más libremente mientras la oficina móvil anda recolectando datos de las personas entonces eso permitiría que el cantón sea más efectivo más rápido a la hora de ejecutar trámites y logramos logremos atraer inversión después nosotros hemos mantenido siempre una premisa de revisión del presupuesto bajo también el tema de no más impuestos creemos que ya como lo hemos hablado nosotros los compañeros la municipalidad es muy cara y tenemos una municipalidad que cobra impuestos bastante altos entonces más bien tenemos que trabajar una política de no más impuestos que le dé seguridad jurídica y confianza al comerciante para que pueda invertir en ello y otro punto que nos ha preocupado muchísimo es el tema del impuesto a los rótulos que lo consideramos no es necesario es apenas menos de un 1% del presupuesto y ha hecho que mucho pequeño comerciante tenga que irse o quitar su rótulo y eso baja sus ventas y hace que tenga que cerrar su negocio entonces nosotros creemos que hay que definitivamente crear una oficina una oficina interna en la Muni que ayude a promover totalmente la inversión externa del Cantón gracias don Andrés Rojas del partido Nueva Generación don Carlos Portilla del PUSC usted ahora tiene un minuto de réplica creo que concordamos en mucho Andrés que bueno porque creo que eso es sentir de la comunidad la cuestión de rótulos la cuestión de patentes de basura y te pongo un ejemplo nada más en el caso del cementerio por ejemplo yo tengo una bóveda que yo pago 130 mil colones por año por una bóveda al mismo tamaño en Tibás se paga 13 mil en San Antonio de San Parado se paga 14 mil en la Unión 15 mil y otra más de Cartago te pongo el ejemplo 20 mil verdad hay algo algo está pasando hay gente que está perdiendo su bóveda prácticamente y hay que hacer algo con eso igual todo lo demás como lo decís rótulos patentes basura creo que hay que hacer un buen estudio para hacer un buen trabajo y para que la comunidad no sufra no sufra realmente el embate de la economía que cae a la misma gracias gracias don carlos portilla del partido unidad social cristiana andrés rojas de nueva generación un minuto de contrarreplica bueno don carlos con el tema de la bóveda creo que eso es una bóveda y pila que tiene usted ojalá me regale un campito algún día en esa bóveda si realmente la comunidad ha sentido esa carga en los impuestos el comerciante de Curriabat vive con un temor realmente vive con un temor a nosotros también nos preocupa muchísimo que no nos toque el tema de las clausuras yo siempre he sido detractor de ver 70 sellos de clausurado creo que con uno sería suficiente pero debemos llegar al comerciante y decir mire usted está cometiendo alguna falta en el plan regulador tiene una semana 15 días para corregirlo si no procedemos a clausurar pero cada vez que se clausura y lo he dicho abiertamente y lo sigo cada vez que se clausura un negocio se clausuran familias se clausura el sustento y la comida de esas familias y yo no quiero un cantón donde la gente nos tenga que comer gracias don andré rojas del partido de nueva generación don diego vincenzi del partido movimiento libertario es su turno de participar en este cara a cara le pregunto don diego del movimiento libertario con quien desea debatir con don walter calvo del republicano social cristiano don walter calvo del partido republicano social cristiano don diego vincenzi del movimiento libertario usted tiene dos minutos para plantear su pregunta don walter yo soy joven tal vez el más joven de los de los que estamos aquí presentes entonces a mí tengo especial interés en el tema del medio ambiente y el deporte me gustaría por favor que usted me explicara cuáles son sus propuestas en estas dos áreas gracias don diego vincenzi del partido movimiento libertario don walter calvo republicano social cristiano usted tiene dos minutos para responder gracias mire tenemos una enorme preocupación en el área deportiva en donde han sido quitadas todas las áreas deportivas a los accesos de las comunidades con el último reglamento que fue modificado por la municipalidad de curriabat resulta que ahora la administración de las canchas de deportes y de la piscina están a nombre de funcionarios municipales y no de comités de deportes comunales como lo establece el código municipal nuestra propuesta queremos regresar la administración de todas las áreas deportivas a todos los comités de barrio si es que no tienen nuestros vecinos la capacidad la municipalidad está en la obligación de dar una capacitación a estos comités para que ellos puedan administrar ahora tenemos un pequeño problema y el más grande el distrito de tirases que era 131 en índice de desarrollo social en el 2010 extrañamente hoy es octavo en pobreza extrema se invirtió por medio del bono comunal la suma de 750 millones para crear el estadio del distrito de tirases y oficialmente nos dice el presidente del comité de deportes que el martes de la semana pasada le dicen que tirases no tendrá acceso a utilizar esa área deportiva porque el comité cantonal de deportes y la municipalidad lo van a utilizar para la gente del distrito primero y entonces creemos que eso no debe ser así como establece y si si fuéramos la normativa legal que establece el código el comité comunal de deportes que está bien dicho así no como dicen en curry el subcomité no son comités comunales de deportes son los que deben administrar queremos reformar el reglamento del comité cantonal de deportes ¿por qué? porque en los últimos tres años este comité ha recibido cerca de mil millones de colones de los cuales a los distritos no les ha ido un solo colón ¿qué queremos hacer? reformarlo para que un porcentaje de eso se vaya a la administración de esos comités para que haya deporte abierto para que hayan escuelas deportivas para que se dé zumba gratuita en todas las comunidades gracias don Walter Calvo del partido republicano social cristiano don Diego Vincenzi del movimiento libertario usted tiene ahora un minuto de réplica bueno no voy a usar mi réplica porque me interesa oír sus propuestas en medio ambiente entonces prefiero oírlas e interiorizarlas a que discutir sobre el tema entonces por favor me puedo explicar las políticas de medio ambiente gracias don Diego del movimiento libertario don Walter Calvo del republicano social cristiano usted tiene un minuto de contrarreplica gracias el medio ambiente no existe en curribat es puro papel se trabaja un reciclaje desde hace 10 años que no hay un solo informe de lo que ha dejado la venta o el beneficio de ese reciclaje y ahorita tenemos la preocupación que el año pasado en el mes de junio se le adjudicó una contratación directa a una empresa perdón un convenio por 22 millones de colones para que recoja el reciclaje del cantón y establece que lo que recoja el reciclaje de los vecinos de Sánchez lo vendan ellos entonces ¿cuál es el beneficio que tiene el municipio al pagarle a una empresa teniendo todos los recursos ambientales este este tipo de actividad significa que es una municipalidad que tiene una situación participativa y no una situación de modelo para desarrollo de los vecinos entonces creo que el reciclaje decir que eso es reciclaje es mentira gracias gracias don walter calvo del partido republicano social cristiano don edgar mora del partido curridabat siglo 21 es su turno de participar en este cara a cara le pregunto don edgar con quien desea debatir bueno yo voy a preguntarle al candidato que ha llenado los postes y las paradas de bus de publicidad política yo no vivo en curridabat entonces le tendría que preguntar quien sería quien es le pregunto don edgar si quien es de don walter es usted don walter calvo del partido republicano social cristiano levanta la mano y dice yo soy el que he mandado a poner todo eso don edgar dos minutos para preguntar la pregunta es de kimberly alvarado más bien no es ni mía una ciudadana que me escribió y me pidió que le preguntara la pregunta es como es que una persona que quiere ser alcalde ensucia la ciudad y la segunda pregunta que hace es como piensa esa persona limpiar la ciudad de toda esa publicidad que además se sabe perfectamente que es un uso publicitario ilegal de infraestructura pública lamento que usted no haya levantado la mano para hacerse responsable de lo que hace muchas gracias don edgar mora del partido curridabat siglo 21 don walter calvo el republicano social cristiano ahora usted tiene dos minutos para responder gracias por respeto a la moderadora no levante la mano don edgar ya que usted tenía que responderle a ella a qué candidato se estaba refiriendo dos yo también lamento y lo he dicho en algunos medios de comunicación porque la propaganda nos la pidieron nos la pidieron y yo desconocía yo soy un enemigo de ensuciar la ciudad en ese sentido le he pedido a la gente que tratemos de quitarlo ¿por qué? porque es ensuciar más la ciudad de lo que ya tenemos y no podríamos hacerlo con barredoras que son obsoletas en el cantón donde fueron alquiladas por 100 millones de colones cuando bien sabemos que si las aceras no están alineadas no van a barrer bien don edgar ¿cómo vamos a limpiar la ciudad? mire tenemos en el 2010 la municipalidad tenía 120 funcionarios hoy hay 270 y 40 por servicios profesionales que usted contrató yo creo que deberíamos preguntarnos que hacen ese montón de funcionarios donde usted contrata un montón de gente para que barra las calles y a la vez contrata por 100 millones de colones una barredora para que siga barriendo también las calles y entonces creo que la pregunta debería respondérsela a usted mismo mi amigo porque estamos haciendo un desecho de los recursos municipales ampliamente gracias don Walter Calvo del partido republicano social cristiano don Edgar Mora de Curidad siglo XXI tiene un minuto de réplica bueno no el responsable es usted usted no puede trasladar la responsabilidad a nadie más ni mucho menos a los partidarios que dice usted que no los tiene masivamente tampoco como para andar haciendo eso sin que usted se dé cuenta han pasado un mes ensuciando la ciudad un mes entero usted seguro circuló por el cantón y se dio cuenta de su publicidad en paradas de bus en postes en todo lado ha causado eso una reacción increíble de la comunidad diciendo pero que es esta barbaridad como nos devolvemos a ese tipo de política que ya habíamos abandonado y usted es responsable nadie más gracias don Edgar Mora del partido Curridabad siglo XXI don Walter Calvo del partido republicano social cristiano un minuto de contrarreplica muchísimas gracias miren en realidad ya reiteré este uno se da cuenta de algunas cosas y de otras no este le agradezco a unera que me haya visto bastante por ahí no solo yo solo mi equipo diría tengo que aceptar la responsabilidad sin embargo sabemos que la gente que se ha quejado es la gente a la que usted le ha pagado esa es mi respuesta gracias don Walter Calvo del partido republicano social cristiano don Javier Flores del partido de liberación nacional es su turno de participar en este cara a cara don Javier de liberación nacional le pregunto con quien desea debatir con don Edgar don Edgar del partido Curridabad siglo XXI don Javier de liberación nacional usted tiene dos minutos para plantear su pregunta sí mire el cantón como tal es un cantón que tiene mucha juventud y a lo largo de todos estos este tiempo la juventud tiene que salir del cantón para buscar trabajo para salir fuera del cantón no se han generado oportunidades que le permitan desarrollarse pero sin embargo don Edgar usted en el 2010 manifestó en su campaña que iba a dar empleo y vivienda para los jóvenes profesionales yo lo que quisiera saber es que ha hecho en ese sentido por otra parte y aprovechando un poquito el tiempo en el que pasa que no se ha financiado la Cruz Roja donde está va porque ha pasado de que la Cruz Roja en este momento no tiene financiamiento suficiente para poder atender las necesidades y este fin de semana hubo seis enfermos que no pudieron ser trasladados por esta entidad cuando la municipalidad tiene o ha tenido la posibilidad de darle financiamiento a esta a esto y por último quisiera consultarle usted en el debate de Extra TV manifestó que la baja pobreza que tenía a menos en promedio Corridabat se debía a la acción de la municipalidad yo quisiera que me dijera que ha hecho concretamente en Tiraces y en Granadilla Norte para bajar la condición de pobreza gracias don Javier Flores del Partido de Liberación Nacional don Edgar Mora de Corridabat siglo XXI tiene dos minutos para responder vamos a ver don Javier si si me llenó el canasto de preguntas no había ninguna hasta ahora muy bien sobre vivienda y trabajo la base de la vivienda y el trabajo en una ciudad es el plan regulador urbano es decir las dos cosas dependen intrínsecamente del uso del suelo el uso del suelo hasta hace poco había sido restrictivo con respecto a la generación de empleo es decir generaba una zonificación que excluía de áreas fundamentales del cantón el uso del espacio para generar piso de trabajo es decir para generar lugares donde establecer fuentes de empleo eso fue cambiado y eso es muy importante ese plan regulador además ganó un premio mundial de urbanismo en el 2014 otorgado por la asociación de urbanistas más importante del mundo ese plan regulador que cambiamos para para afectar este tipo de realidades está en marcha y está teniendo un éxito impresionante es decir las inversiones empiezan a volver a Curridabat los anteproyectos que vemos en la municipalidad son numerosos y casualmente van orientados a un uso mixto del suelo es decir de la posibilidad de generar espacios de empleo y espacios de vivienda específicamente eso va a afectar a las personas jóvenes porque también hay otra realidad que tiene que ver con el uso del suelo y es que si el cantón sigue especializado en vivienda como fue cuando se estableció el plan regulador en los años 90 no va a haber nunca suficiente masa crítica para generar trabajo muchas gracias muchas gracias don Edgar Mora de Curridabat siglo XXI don Javier Flores de Liberación Nacional ahora se tiene un minuto de réplica bueno el plan regulador como tal fue modificado nada más en un distrito a mi me parece que seguimos nosotros manteniendo las otras condiciones en los otros distritos que debe ser revisado y estudiado para que le demos oportunidad a la generación de nuevos edificios de nueva actividad comercial etcétera de forma que le podamos generar oportunidades y empleo a la gente no podemos nosotros quedarnos diciendo que vamos a hacer tal cosa y no lo hacemos don Edgar a mi me parece que en muchas de las cosas se han dado ocurrencias pero no se han seguido programas formales de largo plazo que permitan sustentar la acción de la municipalidad en el tema de empleo en el tema de combate a la pobreza en el tema de apoyo a organizaciones sociales y muchas veces más bien lo que se ve es como el tema de caridad gracias don Javier Flores del partido de liberación nacional don Edgar Mora de Curriabat siglo XXI ahora se tiene un minuto de contrarreplica nada más don Edgar esperar cuando yo le asigno el tiempo porque si no le robamos segundos adelante don Javier exactamente eso de dejar de decir y hacer es lo que yo he venido diciéndole a la fracción de liberación nacional desde hace nueve años la fracción suya de liberación nacional ha sido una fracción dedicada a obstaculizar y estorbar el avance rápido de estas decisiones hay mecanismos legislativos que ustedes aprenden en algún kinder de esos que tiene la política en alguna escuelita de esos usted se ríe pero porque las tienen ¿verdad? y ahí aprenden ustedes casualmente a obstaculizar a estorbar a atrasar llevamos años en esto no ha sido fácil logramos algo importantísimo que no es para nada menospreciable y ya tenemos lista la reforma del plan regulador para el resto de los distritos les sugiero que su fracción nos apoye y este mismo jueves la llevamos la llevamos al consejo gracias don Edgar Mora de Curriabat siglo XXI don Luis Monge del partido de acción ciudadana es su turno de participar en este cara a cara don Luis del PAC le pregunto ¿con quién desea debatir? con Yamilet Fontana con doña Yamilet del Frente Amplio don Luis del PAC usted tiene dos minutos para plantear su pregunta muy bien muchas gracias en el índice de desarrollo relativo al género del 2013 que es el que está vigente este índice lo que lo que mide es refleja las desigualdades entre hombres y mujeres en educación salud y el nivel de vida en el nosotros tuvimos un descenso de 10 puntos de 10 puntos con respecto al 2010 ¿qué cree usted que es lo que ha afectado o que es lo que para que se diera esta situación y cuáles pueden ser las medidas para revertir este descalabro en que nos tiene en que nos metió esta administración que tiene 14 años de estar en esta situación o sea fue mucho antes del 2010 que están esta gente y nos han llevado a esa situación gracias muchas gracias don luis monge del partido acción ciudadana doña yamilet fontana del frente amplio usted tiene dos minutos para responder muchas gracias cuando hablamos índice tiene un componente o varios componentes que son los indicadores esos indicadores en el caso del índice de desarrollo relativo al género que fue en el 2013 esta educación alfabetización matrícula en centros educativos y también se toma en cuenta la salud y la esperanza de vida al nacer entonces partiendo de eso primero como mujer como ciudadana consideramos que históricamente no solo en este país sino siempre en la historia de la humanidad la mujer siempre ha estado relegada desde a pesar de una gran contradicción porque damos vida y seguimos relegadas ¿verdad? seguimos relegadas de la vida económica política entonces por mandato por mandato y es una política pública las alcaldías en este caso los municipios tienen una obligación tienen una obligación de juntar voluntades políticas a nivel institucional a nivel de las ONG yo pensaría en Curridabaquia y tanta embajada también y establecer una política y crear una política de atención a las mujeres no hay hay ausencia en esto no hay una una oficina que atienda una oficina como hay en otras comunidades en otros municipios que atienda específicamente todos los temas que habría que atender en el caso de las mujeres y aquí yo hablo no solo de atención a las mujeres que sufran violencia doméstica o cualquier otro tipo de violencia también aquellas mujeres que están deciosas de una capacitación idónea para insertarse dentro del mercado dentro del mercado laboral porque no nos podemos quedar tampoco solo en la parte de capacitación con cursos en el INA con cursos que puede ofrecer también algunos programas que tiene el Ministerio de Educación sino hay que darle garantía de que se inserte en el campo laboral esto sería más o menos nuestra propuesta pero sí hay que empezar y tener voluntad política para hacer las cosas en relativa al tema de las mujeres gracias doña Yamile Fontana del Frente Amplio don Luis Monge del PAC usted tiene ahora un minuto de réplica gracias bueno se me escapó decirle que el puesto que ocupamos nosotros es el número 19 verdad hay algunas situaciones que están pasando por ejemplo en Curridabat existió lo que se llamó el centro comunal que es el actual edificio mal llamado municipal la municipalidad nos quitó ese derecho hay señoras que tienen que ir hasta un kilómetro allá por la lía a hacer sus manualidades esta gente no tiene en Curridabat centro un lugar donde hacer sus sus trabajos y tampoco donde organizarse donde generar proyectos donde generar nuevos liderazgos así es que esto es un una un faltante lo mismo que un albergue para personas con las mujeres que necesitan un horario especial de atención para sus niños un albergue nocturno cree usted que que nos hace falta estas cosas que fue el cual está pasando gracias don Luis Monge del partido Acción Ciudadana doña Yamile Fontana del Frente Amplio un minuto de Contrarreplica bueno muchas gracias haciendo un poquito nada más de historia y algunos que estamos por aquí que responden más cerquita a mi generación Luis tiene razón Luis tiene razón en el sentido de que cuando en aquel momento cuando éramos jóvenes participamos en la famosa marcha de ladrillo verdad y la marcha de ladrillo aquel grupo de jóvenes que íbamos casa por casa pidiendo un ladrillo para levantar lo que es ahora el edificio municipal y se había previsto y no voy a decir aquí nombres porque se me va el rato que el último piso ese piso fuera para las convocatorias comunales para dar cursos bueno yo en este momento no sé cómo está eso legalmente verdad pero si en aquel momento se previno estoy hablando más o menos de finales de los 70 por ahí más o menos pero en cuanto a eso nosotros lo que planteamos uno de los planteamientos que hacemos es bueno ahí le restaban 10 segundos doña Yamilet pero bueno en otra ahorita tal vez en el turno suyo del cara a cara podrá ampliar nos vamos con don Walter calvo el partido republicano social cristiano don Walter le pregunto con quien desea debatir usted en este cara a cara con don carlos gerardo portilla don carlos gerardo portilla el partido unidad social cristiana don walter calvo usted tiene dos minutos para plantear su pregunta gracias ha sabido de todos los vecinos de curiavat mi gran preocupación don carlos por el uso de los recursos públicos y por supuesto que he dicho por la no planificación existente en la municipalidad de curiavat y voy a decir por qué la no planificación no es posible que se apruebe un presupuesto para el 2015 y que tenga 13 modificaciones presupuestarias significa que el presupuesto fue dañado durante tres ocasiones y para este año ya tenemos la tercera modificación significa que los planteamientos que hizo el consejo municipal ahora que la alcaldía cuenta con cuatro regidores y puede hacer lo que quiere dentro del municipio simplemente ajusta el presupuesto a conveniencia y no a un desarrollo local como lo establece el presupuesto aunaba que la Contraloría pues no tiene acceso a eso porque es más local cuál es su gestión o cuáles son los parámetros que tiene usted don carlos para hacer un uso de los recursos públicos del cantón de Curriabat de acuerdo a la normativa de ley y que satisfaga la población en general gracias don Walter calvo del partido republicano social cristiano don Carlos Portilla del partido unidad social cristiana tiene dos minutos para responder gracias Walter si por supuesto una revisión de esa inversión y te voy a poner un caso específico tirrasas donde las necesidades si usted lo sabe porque usted es vecino tirrasas son múltiples nos hacen falta aguas negras hace falta evacuación y en este momento hay un presupuesto de mil setenta y ocho millones de colones para hacer un edificio de lujo y se lo voy a leer de fuente una propuesta para el Bambi dice así las obras a realizar es un complejo para el centro de desarrollo de tirrasas que consta de tres niveles para galerías tres niveles para galerías salones multiusos centro de atención comunal aulas para talleres zonas de estar cafetería y oficinas no es un pecado don Walter no es un pecado que gastemos mil setenta y ocho millones de colones donde ahora recorriendo tirrasas vemos que las aguas se desbordan que no hay agua y vamos a hacer un complejo un complejo de tres de galerías de con ascensor le estamos haciendo un trono a alguien no sé no sé no sé ayer cuando cuando me pasaron la cosa yo lloraba de verdad yo lloraba de ver que esa inversión bueno y es en un terreno municipal por supuesto de gestión municipal de gestión municipal entonces señores discúlpeme con tantas necesidades que hay en el cantón no solo en tirrasas por supuesto en granadilla en el centro de curiudabat en el mismo sánchez una cuestión del río y gastamos del bono del bono comunal del bono comunal mil setenta y ocho millones de colones perdóneme pero don Walter usted me hace la pregunta perdóneme que ponga el caso específico para mí es un pecado gracias don Carlos Portilla del partido unidad social cristiana don Walter Calvo del partido republicano social cristiano ahora se tiene un minuto de réplica gracias don Carlos entonces cambiando un poquito el tema pero siempre con el uso de los recursos que haría usted en ese momento con los mil millones de colones que existen para hacer los evaí de tirrasas y que hasta ahorita la municipalidad de curiabat no ha hecho un esfuerzo una coordinación y un aporte para que sean construidos en donde nuestros vecinos de tirrasas tienen que ir a sacipreses a recibir este tipo de salud siendo gente tan pobre y que pagamos el uso del transporte de muy elevado que haría usted con esos recursos o cual sería su posición en materia de salud gracias don Walter Calvo del partido republicano social cristiano don Carlos Portilla del Pusco usted tiene ahora un minuto de contrarreplica por supuesto Walter otra mala otra mala gestión yo así lo creo hay que hacer algo lógicamente los recursos no son municipales por supuesto verdad puede ser que sean administrados por la municipalidad pero no son municipales y hay que hacer algo hay que comenzar a coordinar y comenzar a modificar y comenzar a echar a echar a andar esto ahora tenemos un problema cualquiera que quede que el presupuesto del 2016 ya nos viene dado tenemos que acogernos a ese presupuesto entonces bueno comenzar a trabajar con una modificación presupuestaria para echar a andar todas estas obras verdad y revisar otras y revisar otras porque les repito fue una sorpresa para mí que tengamos un edificio de tres niveles de tres niveles de tres pisos en el centro de tirases arriba donde las necesidades son múltiples y la hemos visto todos los candidatos que hemos que hemos andado por ahí gracias don Carlos Portilla del partido unidad social cristiana doña Yamilet Fontana del partido frente amplio es su turno de participar en este cara a cara doña Yamilet del frente amplio le pregunto con quien desea debatir si con don Luis con don Luis del partido de acción ciudadana don Luis Monge doña Yamilet del frente amplio usted tiene dos minutos para plantear su pregunta bueno un tema que ya se ha tocado un poquito aquí y es con respecto al deporte nosotros consideramos que en el centro del cantón si hay diferentes grupos hay servicios que hay que fortalecer pero si nos apena también algunos espacios que son vedados especialmente los fines de semana que permanecen cerrados por políticas administrativas como es el caso del estadio entonces comunidades como la París que jugaban y hacían los chiquillos los muchachos sus mejengas ya no lo pueden hacer porque hay una directriz de que ese estadio pasa cerrado eso por un lado es una preocupación pero otra preocupación fundamental es con las comunidades o con los barrios más empobrecidos donde además de un problema presupuestario hay un problema de espacio entonces yo le preguntaría a don Luis don Luis como abordaría en este caso siendo el alcalde estos problemas de espacio en qué tipo de deportes podríamos pensar hay iniciativas ya iniciativas muy buenas como Fútbol por la Vida donde se articula con las escuelas con los centros educativos y se hacen en espacios más pequeños no son deportes competitivos hablamos de deporte formativo porque es otra visión que se le debe dar y consideremos que se le debe dar bueno cuál sería entonces la propuesta por parte del PAC en Curridaba que tendría que pienso que ir muy de la mano de la apropiación de los espacios públicos y la otra pregunta es con respecto a qué plantean ustedes con respecto a la ley 7600 qué propuestas habría con respecto a esta ley tomando en cuenta una comunidad como Granadilla algunos sectores de Granadilla y tirases donde hay ausencia de rampas donde corren las aguas grises por la calle es decir entonces qué proponemos con respecto a estas poblaciones gracias doña Yamilet Fontana del Frente Amplio don Luis Monge del PAC ahora usted tiene dos minutos para responder gracias sí con respecto a esto de llevar el deporte de las comunidades y deportes en general no solo fútbol podríamos antes Curridaba tenía nosotros que tenemos memoria histórica recordamos cuando se daban campeonatos intercantonales se hacían de fútbol pero podemos hacerlo de los demás cosas de los demás deportes para que haya una interacción entre las personas que la gente de tirases conozca a la gente de Granadilla que la gente de Granadilla conozca a la gente del centro sí los espacios deportivos están funcionando como como clubes privados o sea el comité de deportes que ustedes saben se escoge de dos miembros de las asociaciones deportivas dos miembros los propone el consejo municipal y uno de las asociaciones comunales en este momento hay muchas asociaciones que no están al día entonces no pueden participar en eso desde esa oficina de gestión comunal vamos a apoyar a que las asociaciones tanto deportivas como comunales estén al día y tengan más participación porque ahora lo que están manejando el comité de deportes son dos o tres asociaciones con intereses muy particulares si por ejemplo en José María Celedón la cancha de fútbol tiene candado y hay que todos las llaves tienen dueños y ya sabemos bajo que directrices se manejan todo esto por ejemplo el Valencia el equipo tradicional de Curiabat tiene más de 70 años de existir y no puede entrenar en el estadio vienen otros equipos de otros lados que tienen privilegios para eso debemos abrir el estadio antes en Curiabat vuelvo a repetir para los que tenemos mi memoria histórica porque hay otra gente que no son muy llegaron mucho después podemos recordar cuando la cancha de fútbol que estaba en el centro de Curiabat era la cancha más fea de todas ¿verdad? pero llegamos a primera división con esa cancha horrible y todos jugadores de autóctonos muchas gracias don Luis Monge del partido de acción ciudadana doña Yamila Fontana del frente amplio ahora usted tiene un minuto de réplica bueno nosotros consideramos y lo tenemos planteado entre el plan de trabajo lo que es la movilidad urbana que tiene varios ejes pero uno de esos sería la apropiación de los espacios públicos la preocupación es que casi no tenemos esos espacios ¿verdad? porque se ha construido se ha construido se ha construido y nos quedamos también sin zonas verdes entonces con respecto a eso y pensando también en una población adulta mayor que es muy significativa en Curiabat que tenemos maestros maestras pensionadas aprovechar ese talento ¿cómo podríamos aprovechar ese talento? porque la aprobación de los espacios públicos tiene que ver con la interacción social de las personas entonces ¿cuál sería la propuesta con respecto primero a esas carencias y cómo podríamos abordarlas? gracias doña Yamilet Fontana del Frente Amplio don Luis Monge del PAC un minuto de contrarreplica yo creo que una de las formas que se haga el comité de deporte es un poco más más participativo más democrático ahora para referirme rápido a lo de la accesibilidad nada más un comentario o sea esta municipalidad yo no sé tuvieron que ir a Harvard para estudiar lo que es accesibilidad y llegar a la conclusión de que es tecnología punta tenemos una acera removible que yo creo que es única en el mundo donde al frente de la antigua bueno de la gasolina en la Copetico una acera removible una acera que se puede quitar y poner para beneficiar a un empresario por ahí ¿cuándo se ha visto eso? va contraveniendo toda la ley 7600 pero en Curridá se ha dado y oiga eso es un ejemplo de las cosas que se están dando ahí contraviniendo todo esto nosotros nosotros queríamos hacer un reglamento de especies autóctonas que no es pedazana las aceras también son parte de las cosas que nosotros venimos planteando gracias don Luis Monge del Partido de Acción Ciudadana don Alan de Jesús del Partido de Restauración Nacional ahora le corresponde a usted participar en este cara a cara don Alan primero le pregunto ¿con quién desea debatir usted? con don Javier Flores Galarza don Javier Flores del Partido de Liberación Nacional don Alan del Partido de Restauración Nacional tiene dos minutos para plantear su pregunta gracias el plan regulador del cantón de Curridabat modificado recientemente en cuanto al distrito primero se refiere excluye de manera tajante los centros de culto en Curridabat en estos momentos hay algunos centros de culto que no pueden aspirar a mejoras o a reconstrucciones porque el plan regulador les niega esa posibilidad y relega la existencia de los centros de culto a tres sombritas nada más en la zona urbano la zona del núcleo urbano estamos hablando de ferretería EPA al indoor club por ejemplo las zonas más caras hay en estos momentos iglesitas que están funcionando en cocheras de casa ¿cómo podría usted de ser electo don Javier como alcalde para revertir esa situación que atenta contra la libertad de culto en Curridabat? Muchas gracias don Alan Sevilla del partido Restauración Nacional don Javier Flores de Liberación Nacional dos minutos para responder Gracias muy amable yo creo que esa situación hay que revertirla hay que estudiarla analizarla con detenimiento y ver qué aspectos porque ya la libertad de culto está garantizada por nuestra constitución y me parece que nosotros como municipalidad en este caso no debemos ir contra la constitución debemos darle las libertades que requieran los individuos para poder procesar su fe me parece que así como esto hay muchos otros casos que tienen que cambiarse que tienen que modificarse y tenemos que hacer una revisión una revisión que no puede ser nada más producto de que se hace hoy por una gente hoy por otra no no me parece que la comunidad tiene mucho que decir y la comunidad tiene también después muchas acciones que tomar sobre este tema muchas gracias don Javier Flores del partido de liberación nacional don Alan en Sevilla de restauración nacional ahora usted tiene un minuto de réplica si si por la viespera se saca el día bueno aquí estamos viendo la variedad de partidos políticos el consejo municipal muy probablemente va a quedar igualmente repartido durante estos seis años el partido del señor alcalde ha tenido mayoría absoluta y ha dominado todas las comisiones quiere decir que lo que no ha hecho es porque no ha tenido voluntad o porque no ha habido planificación sin embargo este el plan regulador que mencionaba el señor alcalde ahora de que se puede aprobar el próximo jueves una nueva modificación eso tampoco es cierto porque primero tiene que ser debatida en una en audiencias públicas ¿verdad? y entonces pues tampoco necesitaría de la oposición si así fuera aunque más bien ha sido muy valiente esa oposición porque me consta la arrogancia el desdén y el desprecio con que han sido tratados gracias don Alan Sevilla del partido restauración nacional don Javier Flores de liberación nacional ahora usted tiene un minuto de contrarreplica muchas gracias don Alan por haber manifestado lo que yo iba a decir más adelante sí creo que en algunos casos o en la gran mayoría el señor alcalde ha contado con toda la los miembros del consejo para tomar las aprobaciones y los acuerdos que sea conveniente si no ha habido capacidad para negociar para articular no es culpa de todas las demás fracciones me parece que eso es donde las se ve la categoría los años la experiencia y la capacidad en este caso para poder integrar y buscar una mejor integración de todos los miembros de las diferentes fracciones de la municipalidad gracias don Javier Flores del partido de liberación nacional 12 mediodía con 30 minutos de esta forma terminamos este cara a cara